El periodista, conductor y escritor Impensado, Jorge Lanata cerró su ciclo televisivo con la presencia de Don Ofrio y Angelisi. El periodista, conductor y escritor es uno de los más filosos a la hora de hablar sobre las problemáticas actuales del país. Se desempeña como conductor de periodismo para todos y utiliza su ciclo para realizar fuertes descargos y monólogos con temas polémicos y de interés general, en esta ocasión sorprendió con un inédito programa desde Madrid, en el que contó con dos personajes destacados de la superfinal de la Copa Libertadores. Como ya sabemos, el fútbol es uno de los deportes que más pasión genera en los argentinos y eso lo sabe muy bien Jorge Lanata, por eso decidió realizar su último monólogo del año en la ciudad elegida para la superfinal. Como si fuera poco, consiguió algo que muchos soñaban, juntó a Rodolfo de Postrofeo Nofrio y Daniel Angelisi, los presidentes de los dos clubes más grandes de Argentina aceptaron dialogar con el periodista y someterse a las picantes declaraciones del conductor de PPT. Jorge no se guardó nada y aprovechó la ocasión para referirse a la fallida final en nuestro país, mencionó a los violentos y debatió con los presidentes de los dos clubes sobre las falencias que se produjeron desde ambos lados para llegar a esta situación en la que el torneo continental más importante de América tuvo que disputarse en España. Luego, Rodolfo y Daniel respondieron la pregunta sobre sus sensaciones en cuanto a la elección del Bernabéu. Hay mucha gente que está cansada y yo sentí lo mismo y como dirigente y como argentino es una tristeza que el partido haya salido del país, fueron las respuestas de los presidentes de los clubes afectados por la decisión de la Conmebol. Por otro lado, el periodista no dejó pasar la oportunidad, recordó las palabras que expresó Angelisi y expresó un lapidario comentario, creo que los partidos no se ganan con abogados, es una deshonra. Los partidos se ganan en la cancha, no en tribunales, fueron las palabras que expresó la Nata. Sus declaraciones provocaron la reacción del mandatario de Boca, yo lo declaré en el 2015 y siempre lo dije que los partidos se ganaban en la cancha, se defendió Daniel. A pesar del pacífico encuentro entre Da' Onofrio y Angelisi, lo cierto es que la final de la Copa Libertadores llegó a su fin y consagró a River Plate como el campeón de América. Por otro lado, la idea de cerrar el ciclo televisivo desde España parece no haber funcionado, ya que la Nata se despidió de la temporada 2018 con el rati más bajo del prime time nocturno. ¡Gracias!